Crema de manzana asada y requesón. Decimos los ingredientes que así están, pero bueno, los decimos, venid por aquí. Cuatro manzanas golden, bien hermosas. Podéis coger de estas que son más aciditas, que son tirando a verdes, o de las amarillas amarillas que son más dulces. Eso para gustos, colores o coger la que esté de temporada. Eso sí, obligatorio, que sea de Aragón, que no me entere yo que cogéis manzana golden de la otra parte del mundo, por favor. Por aquí, 250 gramos de requesón con su suero. El suero, el liquidito que lleva, lo probáis. Y si sabe rico, para adentro, que tiene muchas propiedades. Cuatro cucharadas soperas de azúcar, es decir, una por cada manzana. 50 gramos de mantequilla. Un toquecito de nuez moscada, no me he vuelto loco, ya veréis. Piñones y canela. Qué cosa más sencilla y más rica, vais a flipar lo bueno que está esto. Cogemos las manzanas, que ya están lavadas y bien lavadas, y vamos a aprovecharlas al máximo. Otra vez, receta de aprovechamiento máximo. Así que cogemos por aquí, rodeamos el corazón y tenemos los trozos de manzana. Hay una parte en la que están las pepitas, pero la otra se va para adentro. Quitamos el rabito y ya está. Mirad, la parte del rabito y aquí se queda corazón y rabito, que es lo único que no vamos a emplear. Todo lo demás entra adentro, es decir, no se puede aprovechar más una manzana. Repetimos la jugada para que la veáis. Venga, corto por acá y rodeo. La parte de arriba me la quedo, pero eso sí, quito el rabito si se deja. Ahí está, perfecto. Esto para afuera. Y aquí están las pepitas. Retiro la parte de abajo, que también me la quedo, y las pepitas para acá. Así que eso es lo que hay que hacer simplemente para aprovechar una manzana golden al máximo. ¿Puede ser más sencillo? Yo creo que no. Mantequilla, fundamental en esta cremita. Ponemos al fuego y rápidamente ponemos las manzanas, que son todo agua. Ahí está. Muy bien. Las tenemos todas. Medida que ponemos de azúcar, muy cortita, aunque dependerá de la variedad de manzana. Yo voy a poner una cucharada sopera por cada manzana que hemos puesto, cuatro. Pero también es cierta una cosa, estas manzanas tiran a cidillas. Luego pruebo cuando triture y decido si le hace falta más o no. Aguán, ajal, apéj, aninéterer. Contar en chiquitistaní de vez en cuando es obligatorio. Muy bien, damos unas vueltecitas y las manzanas tienen que soltar su agua. Ya lo he dicho, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo facilitamos? Bien, por supuesto, el azúcar hace sudar a los alimentos, pero hay otra cosa que nos va a ayudar y es poner, no mucho, pero una chispita de agua. Ahí está, un cacito pequeño nos es suficiente. Y encima vengo así haciendo equilibrios. Vale, con ese poquito de agua va a ayudar a hacer vapor. Ponemos la tapa y esto, nada, en 15 minutos será una balsa de agua, de zumo de manzana, mejor dicho, del caldo de la manzana. Así que esa parte está. ¿Cuánto le cuesta hacerse? Bueno, así no encendemos el horno, que no tiene sentido en esta receta para cuatro manzanas. Si tienes que asar 25 manzanas, bien, de acuerdo, pero para cuatro manzanas en una cazuela te apañas. Calculo que eso en 25 minutos tendremos una manzana tierna lista para triturar. Pero mientras tanto quiero ponerle aquí los acompañamientos. Vamos a poner unos cuantos piñones y los vamos a tostar en el microondas muy, muy rápidamente. Los piñones en el microondas o cualquier fruto seco, no hace falta aceite, te olvidas casi de dar vueltas, simplemente cuando se para el microondas le das un meneíto y vuelves a poner. Partimos de más o menos dos minutos o tres, que esos tres minutos te garantizo que no se van a quemar. Y a partir de ahí vemos cómo están, damos unas vueltas y ponemos de minuto en minuto. Es tan rápido que puedes hacer piñón. A esto queríamos llegar. Manzana bien tierna. Todo el caldito lo hemos reducido ligeramente, pero mirad, y la piel aquí no se va a notar nada, porque tenemos un vaso americano bien potente y seguro que vosotros en casa tenéis una batidora, que con eso valdría, y está en un ratico. Y si te quedan tropezones, si quieres, lo pasas por un colador y chispún. Pero por favor, no peléis la manzana. En la manzana hay, en la piel, mucho sabor, mucho, 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 y muchas propiedades también si te la comes en crudo. Así que si los dientes os lo permiten, no peléis la manzana, que es malgastar manzana. Bien, se nos olvida una parte fundamental, nuez moscada. No pasa nada, puede ir ahora perfectamente. Un toquecito de nuez moscada, un poco menos que si fuese una bechamel, eso sí, muy bien. Y le ponemos también un toquecito de canela molida. Ahí está. ¡Guau! Madre mía. Además, tenemos aquí el requesón. Requesón, son, son. Ponemos unos 250 gramos de requesón con su suero. Lo tenemos. Y trituramos muy, muy fino. Pero que muy fino. Tiene que quedar, pues eso, que no notes que haya ningún tropezón. Entonces hemos convertido unas natillas de manzana asada en unas natillas de manzana asada y requesón. Trituramos bien finito y a la vuelta le ponemos los piñones que ya están súper tostados. Ya hemos aterrizado. Lo bueno de esta crema es que te la puedes comer, si el día ha salido muy fresquito y te apetece, o depende de lo que hayas comido antes, caliente, templada o fría. Y va a estar espectacular de cualquiera de las maneras. Hoy nos pide el cuerpo, como ha salido un programa otoñal, comérnosla calentando. Así que ponemos una ración, coronamos con los piñoncitos tostados y muy bien tostados además. Y le damos un toque de aroma con ralladura de lima, bien lavada por fuera, que se nos olvida a veces. Y lo tenemos. ¿Qué os parece? Qué tontadica y qué maravilla. Por cuatro perras gordas, bueno los piñones no, pero que tampoco hemos puesto muchos. Tenemos nuestra propia crema de manzana asada, requesón y piñón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!